En definitiva, el rendimiento que espero tener en dólares en dos años es del 40% con estas inversiones. Tengo 200.000 pesos para invertir, ¿dónde los pongo? El portafolio de hoy decidí separarlo en 6 partes o 6 instrumentos diferentes, que en realidad partes son menos, pero 6 instrumentos. Así que vamos a arrancar paso por paso, vamos a ver cómo invertir en estos instrumentos, montos, etc. Todo lo que necesitas saber, así que vamos desde ya. Partamos por la parte más grande de capital que vamos a invertir. Y estos son CDRs, en particular 2 CDRs. A ver, estamos armando un portafolio teniendo en cuenta que esto probablemente vayan a invertir muchos inversores, aunque esto obviamente no es recomendación de inversión ni asesoría financiera. Y si vos querés mi asesoría sin ningún tipo de costo adicional, lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video. Ahora, este video no es asesoría, pero sé que muchos lo van a copiar. Por lo tanto, lo que hago es tratar de elegir un portafolio que tenga bastante bien diversificado el riesgo y el beneficio. Por lo cual, en este apartado de CDRs vamos a tener dos muy grandes que son el S&P 500 y el Nasdaq 100. En este sentido estamos hablando, para los que están completamente desde cero, qué es un CDR, qué es el S&P 500 y qué es el Nasdaq 100. Un CDR generalmente son acciones que cotizan en Estados Unidos. El S&P 500 y el Nasdaq 100 no son acciones como tal, sino que son grupos gigantescos de acciones. El S&P 500 son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, mientras que el Nasdaq 100 son las 100 empresas, principalmente del área tecnológica, más grandes también cotizadas en Estados Unidos. Y probablemente estés diciendo, ok Ariel, pero yo estoy recién empezando y no me alcanza para comprar probablemente 500 empresas y menos de las más grandes de Estados Unidos. Y la realidad es que no necesitas tener mucho dinero. Esto se puede hacer a partir de 16.000 pesos o inclusive menos. De hecho, estamos en un video de en qué invertir 200.000 pesos, así que imagino que si lo estás viendo tenés un monto relativamente similar. Por lo cual, vamos a ver esto en cuánto salen exactamente y cómo invertir en ellos. Nos venimos a nuestra cuenta, en este caso estoy en Bull Market Brokers, que es el broker que utilizamos nosotros. Y acá, fíjate lo fácil que es. Vas a ir arriba a la derecha donde dice Operar, haces clic ahí, después ponés donde dice Cargar Orden. Una vez te carga esto, acá vas a elegir el tíker o símbolo como se le conoce, que son estas cosas que yo te decía recién y que te van a estar apareciendo en pantalla. S&P 500 y Nasdaq 100. Por lo cual, yo voy a poner cualquiera de los dos, ya sea el S&P 500 o el Nasdaq 100. Y vamos a suponer que quiero invertir en el Nasdaq. Una vez lo escribo, me va a aparecer la primera opción, le hago clic. A la derecha me dice el precio, cuánto tengo que pagar yo por cada uno de estos EDRs. Como podés ver, el precio es de 14.700 pesos en este caso. Yo ya los tengo en cartera, pero te voy a mostrar el ejemplo de cómo continuaría la compra si no lo tuviera todavía. Para el ejemplo, lo que voy a hacer es decir, en vez de comprar al precio que sale, que son 14.700, voy a ofrecer a ver si alguien me quiere vender a un peso. Digo vender porque yo lo que quiero es obviamente comprar. Y lógicamente, jamás nadie me va a vender algo a un peso cuando lo puede vender a 14.700. O sea, estaría perdiendo 14.699 pesos. Pero yo puedo mandar la orden de igual manera. Por lo tanto, yo voy a cargar una fecha de ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Hasta cuándo va a estar válida mi oferta? Esta oferta va a estar válida hasta el 30 de noviembre. Le doy a enviar. Me dice que no elegí si quiero comprar o vender. Es verdad, voy a elegir qué quiero comprar. Muy sencillo. Hago clic en enviar. Ahora sí. Acepto términos y condiciones. Confirmo. Y se envió la orden. Es así de sencillo. Y como podés ver, obviamente a partir de un peso no te va a vender nadie. Pero sí a estos 14.700 al momento de estar grabando este video. Igualmente, el precio es bastante irrelevante. Ya que vos simplemente lo podés adaptar al momento que estés por invertir. Y al igual que hacemos con el NASDAQ 100, podemos hacer con el S&P 500. Y ahora dirás, bueno Ariel, pero de los 200.000 pesos, ¿cuánto pongo en cada uno? ¿Pongo lo que cuesta uno solo? Que son en este caso 14.000, 15.000 pesos más o menos. No, vamos a poner más. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el video. De momento pasamos con la segunda inversión, que esta es YPF. YPF, una empresa que la gran mayoría de ustedes deben conocer. Igualmente, si no sos de Argentina, no hay problema porque la empresa cotiza también Estados Unidos. Así que la podés comprar desde cualquier país que invierta en la bolsa estadounidense. Y la realidad es que yo no soy muy fan de las empresas argentinas. Prefiero muchas veces no invertir en ellas por el riesgo que tienen asociado. Pero, ¿cómo se espera que el año que viene sea bastante favorable para el Estado argentino? Independientemente del tinte político. O sea, sin importar quién gane las elecciones. Se espera que Argentina, per se, o sea, de por sí ya tenga un buen año. Y esto obviamente no es azaroso, sino que es por un tema de blanqueo de dinero, entre otras causas. Que eso ya lo tenés explicado en esa charla que tuvimos con Juan Carnevale. Por lo cual, YPF podría verse beneficiada. Además, teniendo en cuenta que, para los que sean de Argentina, sabiendo que vamos a invertir en pesos. Entonces también está bueno tener en cuenta que al ser una empresa que tiene ADR y cotizar afuera, estamos anclados al precio del dólar. Por lo cual, si el dólar sube, yo termino ganando más. Mismo ocurre con los CDRs que mostrábamos recién. La plataforma para hacerlo y el procedimiento son exactamente los mismos que demostré recién. Así que no voy a ahondar. El mínimo, que es más o menos lo que está cotizando la empresa en este momento. Ah, cada acción en realidad no la empresa como tal. Las acciones están cotizando más o menos 9.600 pesos. Por lo cual, si no tenés cuenta en bull y querés operar, vas a tener enlace también en las tarjetitas y en la descripción de este video. Continuamos ahora y volvemos a utilizar más cantidad de capital. Aunque, como te dije antes, las cantidades exactas las vamos a ver más adelante. Pero ya que sepas que, en estas inversiones, yo voy a elegir poner más cantidad de dinero. Y estamos hablando de las dos criptomonedas más grandes del mundo. Por un lado tenemos Bitcoin y por el otro lado tenemos Ethereum. Ahora, la plataforma donde lo haces, la realidad es que es bastante indistinto donde lo hagas. Vos podés hacerlo donde quieras. Yo particularmente, como utilizo bastante el Exchange Binex, de hecho es inclusive patrocinador de este canal. Pero, más allá de eso, yo lo utilizo mucho porque me permite no solamente comprar criptos y mantenerlas a largo plazo. Que eso me lo permiten la gran mayoría de exchanges locales. Sino que también me permite tradear esas criptos y hacer copy trade. Y que bueno, ya tenemos una serie en este canal. Entonces, como yo utilizo para varias cosas el Exchange, los holdeo ahí. Y cuando digo los holdeo significa compro las criptos y las mantengo a largo plazo en este Exchange. Ahora, en caso de que quieras ver el paso a paso, es súper sencillo. Y si bien ya lo tenés explicado en las tarjetitas, como desde nuestros pesos en el banco, en el mercado pago, donde sea que tengas. Podés enviarlos hasta este Exchange, muy fácil, en pocos minutos. Pero vamos a explicar igualmente cómo ahora podemos comprar otras criptomonedas. Porque lo que te expliqué en ese video es solamente cómo llegar al USDT. Pero no sabemos todavía cómo comprar Bitcoin o Ethereum. Nos venimos entonces a la plataforma para ver el paso a paso. Que si bien vos ya tenés en ese video en las tarjetitas explicado, paso a paso, cómo depositar USDT en Binex. Lo que todavía no te enseñé a hacer es cómo pasar de USDT a Bitcoin, Ethereum o la cripto que vos quieras. Así que el paso a paso es muy fácil. Yo me voy a la parte de Spot, arriba a la izquierda. Y hago clic en el botón que dice Convertir. Una vez acá, yo elijo qué criptomoneda quiero gastar para convertirla en otra. O sea, por ejemplo, cuántos pesos quiero gastar para comprar dólares. Bueno, es lo mismo. Así que lo que yo voy a hacer es hacer clic acá donde dice Bitcoin. Y voy a cambiarlo por USDT, que es lo que yo quiero gastar. Ahora me aparece abajo Bitcoin. Si no me apareciera, simplemente le hago clic y busco la que yo quiera. Por ejemplo, Ethereum. Y voy a poner cuántos USDT quiero gastar. Por ejemplo, 6 USDT, 6 dólares. Hago clic en Convertir, le doy a Confirmar y me aparece el cartel de que el mínimo son 10. Así que lo que voy a hacer es, bueno, le pongo 10 por poner un ejemplo, Confirmar y ahora sí me convierte correctamente. Así que ya está. Son muy poquitos clics y ya tengo los Bitcoin o Ethereum en mi cuenta. Y vamos ahora, antes de pasar a la cantidad de montos esperados, cuánto espero ganar, etcétera, vamos a ver qué hacer con el último porcentaje de capital que, en lo personal, yo estimo que el mercado debería caer y debería darnos más oportunidades de compra. Por lo cual me voy a mantener con un buen porcentaje de liquidez. Liquidez significa disponer del dinero para realizar posibles inversiones a futuro. Con lo cual voy a hacer staking. Staking podés hacer en un montón de plataformas. En Argentina tenés, por ejemplo, Wenbit, en Five Week creo que también podés. En internacionales tenés, bueno, Binance, tenés Nexo, o sea, hay un montón. Yo en lo personal utilizo Nexo. ¿Pero por qué utilizo Nexo? Básicamente porque lo que me permite a mí es ganar más cantidad de interés. Y como el staking es casi lo mismo en todas las plataformas, bueno, elijo Nexo para eso. Igualmente, Binance suele ser más utilizada por un tema de que al ser más grande le da más respaldo o más resguardo o los inversores sienten más tranquilos. Eso ya es gusto de cada uno. Yo explico con Nexo que es la que utilizo yo y además que es alguna promoción interesante. Bueno, yo estoy en mi cuenta de Nexo. Acá fíjate lo que a mí me interesa más, o sea, acá me dice la cantidad de interés obtenidos. O sea, el capital que gané, bueno, el nivel de lealtad, como ellos le llaman, que depende de la cantidad de tokens de Nexo que tengamos. Pero vamos a suponer que no tenemos ninguno porque la realidad es que vamos a elegir no invertir en ellos en este video con estos 200.000 pesos. Por lo cual pasaríamos simplemente a USDT. Pero vamos a ver cuál es entonces el interés que podríamos llegar a ganar. Acá tenemos USDT, 9%, que puede subir un 3% en plazo fijo, pero a nosotros lo que nos interesa es este 9%. Por lo cual a mí el interés que me va a estar generando esto es de un 9% en dólares anual mientras mantengo la liquidez. Lo cual a mí esto me sirve bastante, porque si llega a haber alguna oportunidad, saco la plata e invierto. Pero lo que les decía que me parece muy interesante es que ahora Nexo sacó una promoción que está por caducar, o sea, termina a fines de este mes de septiembre. Pero si vos te registrás y tenés una cuenta nueva antes de que termine el mes, ya sea vos o algún familiar, quien fuere, ellos lo que van a hacer es no solamente te van a dar el interés normal, sino que además te van a dar un extra de un 7,5% en pocos meses. Lo cual es un rendimiento muchísimo más grande si lo terminamos anualizando, porque es el interés que ya te da la plataforma más este extra. Igualmente si querés acceder a eso es simple, tenés el enlace en las tarjetitas de este video y en la descripción. Ahí simplemente entras a la plataforma y lo vas a poder aprovechar. Ahora que ya sabemos en dónde vamos a poner la plata en cada cosa, vamos a ver cuánta plata poner en cada uno de estos activos. Sin embargo no olvides suscribirte y activar la campanita, ya que con eso nos ayudas muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayéndote contenido de valor. Vamos ahora sí al Excel, el cual tenés descargable completamente gratis en la descripción de este video. Aprovechá darle me gusta y dejarnos un comentario positivo también, por favor, porque repito, nos ayudas mucho. Y una vez que estamos acá vamos a encontrar, tenemos bueno, todo lo que cargamos recién. Acá tenemos USDT, que es los tokens que pondríamos en Nexo. Después tenemos el precio actual. Este precio se actualiza minuto a minuto sin que vos hagas nada, así que está bastante interesante. Al lado tenemos la inversión que yo voy a realizar en cada uno medido en pesos, o sea que si vos querés saber, che Ariel, cuántos pesos vas a invertir en cada cosa, acá los tenés. En el caso del S&P 500 y el Nasdaq son 13 de ARS de cada uno. En YPF tendríamos una acción y bueno, en los demás, el equivalente a lo que termina alcanzándonos. Y luego a la derecha lo que hice fue calcular el tipo de cambio, el tipo de cambio el que elegí es el más caro del momento de estar grabando este video, que estamos a mediados de septiembre. Y el tipo de cambio más caro es 734. Por ende, elegí utilizar este escenario para hacerlo como un escenario pesimista. Por lo cual, pasamos a la parte de rendimientos. ¿Cuánto espero ganar? Con estas inversiones, en base a lo que han rendido hasta el momento, espero ganar estos valores que tenés acá. Como podés ver, dice rendimiento esperado, year over year, que significa año tras año. Este es el rendimiento no interés compuesto, aclaración no es interés compuesto, porque si bien obviamente podríamos hacerlo, podríamos calcularlo así, me parece que es más fácil simplemente multiplicar todos los valores por dos y ya para el video y para hacerlo fácil. Por lo cual, este es el rendimiento que yo espero tener cada año. Y las inversiones las espero hacer a dos años. Por lo cual, el promedio, si nosotros lo calculamos, estaría dando más o menos un 25%. Pero, eso es sin contar las ponderaciones. ¿Y qué es las ponderaciones? Y que si yo tengo 100.000 pesos e invierto de esos 100.000, 99.999 en una cosa que me rinde el 1%, y después el pesito restante lo invierto en algo que me rinde el 3.000%, yo no puedo decir simplemente sumar los dos y dividirlos entre dos para calcular un promedio. Yo tengo que ver la ponderación, porque ese peso, por más que suba un 10.000%, no gané nada básicamente. Por lo cual, vamos a la hoja de al lado para ver el capital invertido. Acá tenemos, bueno, este promedio que yo les decía de 25%. Tenemos, bueno, el activo, el rendimiento esperado, lo mismo que teníamos reciente. Y a esto le agregamos la inversión que realizamos, y el rendimiento que nos generaría medido en dólares en estos dos años que nosotros esperaríamos invertir. Por lo cual, ahora sí, me vengo a la parte final, y vamos a ver el rendimiento real que esperamos tener. Este cuadrito es el mismo, y tenemos capital inicial. Esto, repito, es siempre medido en dólares. Y dividido al tipo de cambio del momento, que es el más caro, que son 734, me da que yo voy a invertir 272 dólares. El rendimiento que espero tener es de 106 dólares en estos dos años, por lo cual es de un casi 40%. En definitiva, el rendimiento que espero tener en dólares en dos años es del 40% con estas inversiones. Obviamente, y hay que dejar en claro, son inversiones que tienen riesgos, no tenemos garantizado que vaya a rendir de esta forma, simplemente son mis especulaciones a raíz de, en el caso del S&P 500 y el Nasdaq, de su rendimiento histórico. Y en el caso de las cripto, bueno, lo de Nexo, ya lo vimos ahí en la plataforma, y Bitcoin y Ethereum, es en base a las proyecciones que se tienen, que en realidad se espera que suba más, pero yo siempre quiero ser conservador. Así que, ahí tenemos los valores. Acordate de aprovechar el Excel que lo tenés gratis en la descripción de este video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para seguir ayudándonos a crecer, y también te vamos a estar dejando acá 5 empresas con dividendos que seguramente te interesen. Nos vemos en un próximo video.